En Nueva York Vamos a bailar uno de los temas Que estrenamos el día viernes, sábado y domingo Allá en Chicago, Indianapolis Toda la banda como famoso Hoy lo presentamos por primera vez Progreso Para toda la banda poderosa esta noche Vamos a bailar como si estuviéramos en Nueva York Para Cheval Entertainment Pura VIP Pura VIP Pura VIP Estudio Carlos Sonido Diamante Primo y sabor Se llama Diamante Y dice Báilele Hazla a bailar enamorados Enamoradas Cargo mi collar, cargo mi rosario Pambuso Repeseto mi barrio Palos Choro, 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 choro Choro del bro 167 Llegó la gran familia mexicana La banda de Guambucitla guerrero En el mar Allá nos vemos Todos los hijos Y la vacina Adelano, sorio Famosos niñes Con famosas pugui Patachichacales, pochispolí Pura Estudio Omega Estudio Polos Tuchipilo Para el tofu Sente Pachu Y sin todas las Diamantes Uno a seis Cielo Otro a seis Cielo Una a seis Cielo Esa noche Hasta Nueva York Todo el blog Toda la perra vida El mar Con quien La banda de Guambucitla Famosos De Alzopa salió a progreso Y llegué Famosos Apoyaros al amanecer Y saludos a escuchar A toda la banda a reportar San Dezazón Todo siendo dieciséis Un pan De los pechos Para Barrabas Todos a jadrecito A sopa Con pie Se ve para siempre La banda a la sopa Con pie Dice Niños sin amor Toda la banda de progreso Ciclope Para ustedes Andan a bailar Sonido de amante A salgabacho Dice Como dice La sombra USA Bailaba como si subiéramos en Nueva York Todos los buenos barrios Y dice Y llegan los ocho lotes Uno seis siete Juanes Dulcigo y la masito Para Moch y Nicky Spocky En todos Toda la banda El famoso Atrio Conmigo 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 Chono 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 Conmigo Conmigo Toda la banda Cantando sueños Para mi gente de la palma Familia Martínez Mora Martínez Trujillo Luis Martínez Presente Contigo Conmigo 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 Llegaron mis TPA Cuando tuve la fortuna de escucharte Y seguir conmigo Tuve que asegurar De cargarme La mejor organización Te digo que mi barrio Está remunerando Por toda la nación Gracias a mozo de corazón Chiquicholo Conmigo Lato chero Solitario Chacherón Y fantasma El cuervo El tipo Chino Y el abuelo Toda la banda Que es Un famoso A la ver Conmigo Cucuncun Kia Accuente Y el abuelo Cucuncun 716 Atzopa Agatlan y Tlapa Tlaquetzalade Cucuncun 716 Panora Panora Juniors Karau Salve Morros Cana Los Javallos Pivi Aza Mangata 716 Itánidos Valdos Cucuncun Cucuncun 716 Cucuncun 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!